En Bulodiseños somos expertos en impresión y sublimación textil, técnica de transferir la tinta a la tela a través de calor, lo que permite transferir imágenes de gran calidad y duración, ocupando tintas ecosolventes. En gráficas trabajamos impresiones de telas PVC, adhesivos backline, pendones y lienzos, también con calidad de color en tintas ecosolventes y resistentes a los rayos UV. Los espinos 2752 Macul. www.bulodisenos.cl www.bulodisenos.cl